Una bendición poder estar trabajando y poder estar comunicando en un canal de tanto prestigio como este, que es la casa de millones de paraguayos. Pero Alexis, comenzamos a desgranar la información, un hecho de inseguridad en la zona de Lambaré, zona de apartamento central, siempre con este problema. Y se hace cotidiano, y cuesta decirlo, hasta muchas veces nos acostumbramos a esta palabra, pero por sobre todo la situación, inseguridad al extremo, imágenes del circuito cerrado. Fíjense el momento de la llegada, este delincuente a bordo de una motocicleta negra, algunas características bastante llamativas, ingresa a esta bodega, boca de cobranza, hay mucho movimiento, la gente va a pagar su cuentita también los sábados, y de paso se lleva alguna que otra bebida, ¿no? Y había recaudación, había plata, así atacaron a la propietaria, a la mujer. Son chicos muy jóvenes, fíjense en la contextura física de estas personas. Seis millones de guaraníes es la plata que se llevaron. Fíjense que para un abrir y cerrar de ojos, es mucha plata. Es mucha plata, sí. Y si van a dividirse en partes equitativas, estos muchachos se llevaron tres millones y tres millones respectivamente. Sin trabajar. Sin trabajar. La plata fácil, perjudicando a un trabajador, ¿verdad? Esto ocurría en Lambare. Están, vos sabés qué, están en falta las comisarías, todas las comisarías. Sí. Pues en Lambare tener la 17 San Isidro, tener la 16 Villa Policial, la cuarta que es una de las principales. Yo no veo patrulleras recorrer casi que en Lambare, por ejemplo. No, no, están sin combustibles. Están en otra. No tienen ni combustibles. Están sin combustibles, sin embargo, hacen guardia en estaciones de servicio. Están bien. Canjean pico por lo menos, hacen pico por lo menos autogestión. No quiero ser mal pensado. Pero aparte veo algunas muy desvencijadas, muy estartaladas también. A pena. Bueno, escuchemos la crónica de este hecho. El segundo delincuente también llegó a hablar con usted, llegó a pedirles algo, porque es el que se queda del otro lado del mostrador, o sea, del lado del frente. Le tiré directamente las platas nomás también. Yo tenía una caja así de mi recaudación y yo le tiré nomás ya de una. ¿Una caja? Llevó las cajas, pero era una caja de cartón como yo separaba ese. Llevó todito y después de las otras cajas yo tenía un montón de monedas también separadas también. Igual le tiré todo nomás porque no quería resistirme. No estaba equivocado cuando citaba a la comisaría 17 de Lambaré, jurisdicción de la misma zona de San Isidro, límite con Santa Rosa. Esa zona es un desastre con respecto a la inseguridad. Y decía, no estaba equivocado porque no es la primera vez. En esa misma esquina ya varias veces perpetraron atracos, asaltos. Y volvemos al punto. ¿Dónde está la policía y dónde están los agentes de la comisaría 17? La 17 de San Isidro, históricamente una de las más ineficaces. Sin infraestructura, sin sistemas de control verdaderamente sostenibles en el tiempo. A veces cuando se hace un poco de ruido en los medios salen, después otra vez se repriean todos. Demasiado metidos en las oficinas, con pocos recursos. Se nos dijo que iban a cambiar esas cuestiones del Ministerio del Interior, ¿verdad? ¿Cuántas veces se hicieron una ley de reuniones de prensa anunciando como muy platillos que íbamos a duplicar, triplicar la cantidad de policía en la calle? No se ve, hasta ahora no se ve. Lastimosamente, continúa esto en todo Central y también en Asunción y en la cabecera de apartamentales.